Por confiar en tus promesas a nadie escuchaba solo a ti Y muy tarde me di cuenta que por llegar a tus caricias yo perdí Un amor que era sincero y que sin condiciones me entregó lo más puro de su alma Y ahora en un lamento vivo yo ¿Por qué me enamoré de ti? Si todos me decían que tú no eras para mí ¿Por qué si todo te lo di? Sin importarme tu pasado porque estaba enamorado yo vivía ilusionado por creer en ti Y muy tarde me di cuenta que por cegarme a tus caricias yo perdí Un amor que era sincero y que sin condiciones me entregó lo más puro de su alma Y ahora en un lamento vivo yo ¿Por qué me enamoré de ti? Si todos me decían que tú no eras para mí ¿Por qué si todo te lo di? Sin importarme tu pasado Porque estaba enamorado Yo vivía ilusionado por creer en ti Me hace enamorado Como se lo di? Porque estaba enamorado Yo vivía ilusión Y ahora en un lamento vivo yo Porque estaba enamorado Con el amor De me enamorado Yo vivía ilusión Y yo vivía ilusión Gracias por ver el video.